Hola clase, soy Felipe y esta es la primera parte de la presentación sobre Octavio Paz. Esta parte es más o menos sobre su vida, su vida de trabajo, personal, un poco de su familia. Y la segunda parte que Emilia va a hablar sobre es sus poemas, la literatura, el estilo, etc. Solo voy a empezar. Él nació en la Ciudad de México alrededor de 1914 en la Ciudad de México. Y de su padre, que era un revolucionaste, y su madre. Y también su abuelo vivió en su casa también. Y su abuelo paternal, Irene Paz, en el tiempo era un escritor muy liberal, pero muy conocido alrededor del pueblo. Entonces su abuelo influyó mucho a Octavio Paz. Y era de su relación con su abuelo que influyó mucho su gran amor de la literatura. Y el amor de Paz tenía para la literatura creció rápidamente. Y era alrededor de 1930 que Paz se consideró un puertal. Y en los años tardes de los 30, él estaba invitado al segundo Congreso Internacional en Defensiva de la Cultura en España durante la Guerra Civil. En ese tiempo, cuando trabajó con los republicanos, mostró al público a qué lado política era conocido antes que regresó a México. Entonces, en los primeros años, en los 40, recibió un Guggenheim Fellowship y empezó sus estudios en la Universidad de Berkeley en California en los Estados Unidos. Y esta edición, que luego influyó su decisión a trabajar con los servicios diplomáticos de México. Entonces, en los medios años de los 40 sobre 45, empezó su primer viaje diplomático a Paz, donde escritó el Laberinto de la Soledad. Y unos años después, en los 1952, viajó a India para la primera vez de su vida. Y este era un viaje muy importante de su vida tarde. Regresó a la ciudad de México en 1954. Entonces, solamente era en India la primera vez para dos años. Pero antes que regresó a México, también viajó a Tokio y Geneva en Switzerland. Y su regreso a México inspiró a él y próximamente escritó uno de sus poemas más famosas, Piedra del Sol, que Emilia va a hablar sobre más luego. Él escritó eso en 1957 y también La Libertad Bajo Palabra. So, derivada de su trabajo y amor de India, aceptó la posición de embajador de México en India en 1962, donde se quedó para casi seis años. Entonces, en los 70s, era profesor en la Universidad de Harvard. Y es cuando también él recibió un doctorado en 1980. Pero antes de su doctorado, fundó la revista Vuelta, que era muy centralizado alrededor de las artes y las políticas. Pero es muy importante porque La Vuelta era la segunda revista que se fundó y la primera era Plural. So, las dos revistas eran muy importantes, pero Plural, el gobierno cerró Plural. So, entonces, Plural. Él fundó La Vuelta. So, para todo de su trabajo por un embajador, escritor, entusiasta político, ganó el premio Cervantes, que después del premio Nobel, que ganó en 1990, era el premio más importante en el mundo latinoamericano. En el mismo año, se publicó una colección muy grande, durante las 30s hasta las 50s muy temprano o muy tarde. Y esos poemas escribía para casi 30 años. Y me lleva a hablar más sobre eso también. Bien, trágicamente Octavio Paz se murió en 1998 de cáncer en México y ahora está recordado por su fundación de Octavio Paz, que ayuda a niños y niñas para leer y todo con la literatura. Entonces, todos podrían leer. Ahora, Emilia va a hablar sobre los poemas, la literatura, el estilo que él usó y cosas como eso. Bueno, entonces, a la clase, gracias. Lo siento para mi casa. Y espero que te vea en Miraculous. Ok, chao.